Bueno, vamos a proyectar este súper tema que está buenísimo para bailarlo, es al ritmo de música chilena, bueno, ahí en la costa chica, bueno, y lo que es todo el costeño, no es, no es que sea grosero, para nada, sino que pues ya su lenguaje es así, es tan natural, así es que vamos a llevar algo de lo que habla el costeño, de que lo siente tan natural, vamos a proyectarlo en este tema, eso se llama, arrinconamela, dice, todos a bailarlo, y ese ritmo de chilena, es nati y la excelencia, todos a gozarlo. Y gocen los abocitos, y es con puro sabor coseño, Nera mía, nera del alma, te voy a dar un consejo, Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente, se le quitan los pendejos Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Ay, 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 ay Nera mía, nera del alma, No pienses que soy grosero, no pienses que soy grosero Una güera americana, se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas, se cambiaron de agujero Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para abajo Nera mía, nera del alma, te voy a dar un arete Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Y goza la ceremonia Ay, 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 ay Y también para mi cuate Carlito Cruz de Celi Y para Héctor Cárdenas, ingeniero de grabación Me metieron a la cárcel Sin tener, sin tener ningún delito Por una papaya grande, que picó mi pajarito La verdad no soy culpable Ya tenía el agujerito Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Con el corazón se apalenta Y la gente de Tabasco también lo baila sabrosito Es pura chilena Y la gente de Tabasco también lo baila sabrosito Y la gente de Tabasco también lo baila Arrinconamela para arriba Arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba Arrinconamela para abajo Arrinconamela para abajo Arrinconamela para abajo Arrinconamela para abajo